Hoy es viernes 9 de abril y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico Correo informa que desprotegen sin vacuna a médicos particulares. Agrega que a diario atienden a pacientes con COVID pero no los han inmunizado. El periódico AM publica que casi un kilómetro de la carretera León-Silao está a merced de la delincuencia. El portal de noticias punto y aparte consigna que la dirigencia estatal del PAN pidió todo el peso de la ley para los responsables del asesinato del diputado Juan Antonio Acosta. El periódico El Sol reporta que por contaminación presentan otras tres denuncias contra Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. El periódico Milenio León destaca que de 40 objetivos buscados del cártel Santa Rosa de Lima, solo uno está libre. Zona Franca revela que Guanajuato registra el tercer día de incremento en casos de COVID-19 con 206 en un día. El portal Códigos informa que el candidato de la coalición PRI-PRD a la presidencia de Guanajuato, capital Edgar Castro, ha acusado de hostigamiento al gobierno municipal. El portal Quali publica que de 2018 a la fecha han sido asesinados 242 policías guanajuatenses. Estas fueron las ocho de ocho columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Lo invitamos a que se enlace en nuestro paso informativo en vivo hoy a las dos de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, punto y aparte radio.